El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Daniel capítulo 5 verso 24 Ahí estaremos leyendo la palabra del Señor Alabado sea el Señor Y por ser palabra de Dios le damos lectura En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén No, no, no Ese amén si fue para mí estuvo bueno Gloria al Señor Vamos a dárselo a Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dice entonces de su presencia Fue enviada la mano que trazó esta escritura Y la escritura que trazó es Mené, mené, tequelo, parsín Esta es la interpretación del asunto Mené, con todo Dios tu reino Y le ha puesto fin Tequel, pesado, ha sido en balanza Y fuiste hallado falto Padre, te damos gracias en esta hora, Señor amado Gracias porque tus palabras son vidas, son fieles y son verdaderas Toma todo el dominio Padre, toma todo el control Establece tu orden, establece tu reino Te damos gracias porque tus palabras son lámpara a nuestros pies Y son lumbreras a nuestro camino Padre celestial, toma todo el dominio Y toma todo el control En el nombre de Jesús A usted le aplauso fuerte al Señor Alabado sea el Señor Y a su nombre Y al nombre de Cristo Diga conmigo la balanza de Jehová Diga la balanza de Jehová Ese es el tema sobre el cual estaremos ministrando la palabra del Señor En esta tarde Bendito sea el nombre del Señor Yo quiero que usted me preste atención Gloria a Jesús para siempre Y le voy a decir algo Yo soy del tipo de persona Gloria al Señor Yo soy de las personas que piensan Que para este tiempo Dios ha levantado Gloria a Jesús para siempre Un remanente de evangelista El Señor ha levantado Gloria a Jesús para siempre Predicadores El Señor ha levantado misioneros Ha levantado misioneras Ha levantado personas para estos últimos tiempos Para que lleven la palabra de Dios A diferentes lugares del mundo El Señor en estos últimos tiempos Ha botado a mucha gente de grandes tonos De grandes ministerios De grandes talentos Gloria al Señor De cosas poderosas de parte de Dios Pero que está pasando Gloria a Jesús para siempre Es verdad que hay un remanente Que no se ha poblado Es verdad que hay un remanente puro Un remanente santo Que no ha doblado su rodilla Ante los bajales Pero también hay un remanente Gloria al Señor Que Dios lo llevó a las alturas Pero cuando se vieron en las alturas Se olvidaron de Dios Se olvidaron de Dios Y usted sabe algo Bendito sea el nombre del Señor Dice la palabra del Señor Que había un hombre Gloria a Jesús para siempre Llamado Belsasar Este hombre era rey Gloria a Jesús para siempre Dice la Biblia Que este hombre Hizo un banquete Cuando este hombre Se vio contento Pensó que iba a burlarse de Dios Y dice la palabra de Dios Gloria a Jesús para siempre Que este hombre Empezó a brindarle vino A mucha gente Gloria al Señor Pero de repente Gloria a Jesús para siempre Este hombre Vio una mano Que empezó a escribir en la pared Ahora yo te pregunto a ti Que está escribiendo la mano de Jehová Aleluya Que está escribiendo en tu contra O está escribiendo a tu favor Gloria Que está escribiendo la mano de Jehová Hacia ti Este hombre Dice la palabra del Señor Que comenzó a borrar Los dioses de oro Los dioses de plata Los dioses de bronce Este hombre pensó Que iba a burlarse de Dios Pero de repente Este mano empezó a escribir En la pared Y dice la palabra del Señor Que mandaron a buscar magos Mandaron a buscar a divinos Pero ninguno pudo interpretar La escritura que había en la pared Hasta que mandaron a buscar a uno Que no era igual Gloria a Jesús para siempre Que todo el mundo Hasta que mandaron a buscar a Daniel El problema en estos últimos tiempos Es que hay mucha gente Brillando en el escenario Pero están vacíos No es todo el mundo Que puede interpretar Bendito sea el nombre del Señor Lo que tiene que ver contigo Porque es verdad Como decía la siel borita Hay mucha gente Que están en asfixios Hay mucha gente Brillando en actividades Pero Dios no lo conoce ¿De qué te vale a ti? Ser conocido por el público Y que Dios no te conozca ¿De qué te vale a ti? Tener una identidad Aquí en la tierra Pero que en el cielo No se conozca Que en el cielo Gloria a Jesús Para siempre no se hable de ti Estas personas Mandaron a buscar mucha gente Para que interpretaran Lo que decía esta escritura Pero nadie pudo interpretar Hasta que mandaron A buscar a Daniel Y hacen falta Daniel En estos últimos tiempos Hacen falta Daniel En estos últimos tiempos Era como se decía Ahorita Es verdad que hay personas Que no salen en asfixios Que no están en todas las actividades Pero tienen intimidad con Dios Es verdad que hay personas Que gente Gloria al Señor Quizás en este tiempo No los conocen Pero cuando doblan Sus rodillas Delante de Dios El Señor Separa de sus tromos A favor de ellos Mi alma Mora Dios Es verdad que hay gente Que no se han conocido aquí Pero tienen intimidad En el reino De los cielos Cuando Daniel Interpretó Lo que decía la escritura En la pared Este hombre dijo Una palabra clave Pensamos fuiste en balanza Y fuiste hallado falto Porque hay personas En estos últimos tiempos Dentro del pueblo de Dios Que están brillando Gloria al Señor Quizás se encuentran En la cima Bendito sea el nombre del Señor Pero usted sabe algo El hecho de que quizás A usted lo inviten El hecho de que quizás A usted lo conozca Mucha gente No significa que Dios Está de su parte Saúl fue rey Sobre Israel Y se encontraba gobernando Pero estaba desechado Por Dios Hasta que hay mucha gente En estos últimos tiempos Estaba en la cima Pero Dios Hace tiempo Que lo desechó Y usted sabe algo Todos nosotros Los que estamos aquí Debemos de marcar La diferencia Tenemos que marcar La diferencia ¿Sabe por qué? Porque así como Dios En estos últimos tiempos Ha levantado Hombres y mujeres Para que lleven La palabra del Señor Hay mucha gente Que están cambiando Y están vendiendo El mensaje Hay mucha gente Que tienen miedo De predicar Lo que Dios ponga En su boca Pero yo he entendido Algo que es mejor Agradar a Dios Que agradar a los hombres Hay personas Que tienen miedo De predicar Lo que Dios le dijo Y hay personas Que por ese miedo Que tienen Tomen la decisión De cambiar La palabra Y de cambiar El mensaje Pero en este tiempo Se anda buscando Un Daniel Que no se confabule Con el pecado En este tiempo Se anda buscando Un Daniel Que sea diferente A todas esas demás Personas Que andan por ahí Pero no están Tengo mucha emoción Ustedes Usted lo ve danzando Y cuando terminan De danzar Empiezan a criticar Al pastor Y al líder Usted lo ve danzando Y se comen Al hermano Cuando salen Del culto De que no De que no vale A nosotros Recibir Manifestación Pero no recibir Cambio De parte de Dios Porque Dios Se ha levantado Muchos Pero se han Envuelto En la emoción Usted ve gente Emocionista Dentro del pueblo De Dios Y si usted quiere Le adora Si no le adoro yo Gente emocionista En el pueblo A personas Que solamente Le gusta Que le hablen De prosperidad Y le hablen De bendición Pero a nadie Le gusta Que le digan Que se arrepientan Y que se conviertan A Cristo Y usted sabe algo Muchas veces El pueblo De Dios Le dice A los amigos Arrepentidos Y convertidos Para que se han Borrado Nuestros pecados Ahora yo le pregunto A muchos Usted sabe Que es arrepentirse Y que es convertirse Hay mucha gente Dentro del pueblo Que se arrepintieron Pero no se convirtieron Hay mucha gente Arrepentidos Pero no están Conventidos Y como Miguel Ángel Y Francisco Y todos los que Están grabando Sé que los van A subir Cuando yo predique La bomba de los minas Alguien que dijo Ella tiene que Predicar para las almas Yo no predico Lo que usted quiera Yo predico Lo que Dios me dé Y no tengo miedo De que quizás Una puerta Se vaya a cerrar ¿Sabe por qué? Porque le estoy sirviendo A aquel que dijo Que si él abre Nadie puede cerrar Y si él cierra Nadie puede abrir El problema es que Nosotros tenemos Que ser diferentes ¿De qué le vale Usted decirle a alguien Que Dios lo va a bendecir Cuando quizás Esa persona Está caminando Torcido El propósito De Dios Y hay gente Que le dicen Dios te va a bendecir Y saben que están mal Y empiezan Hasta avanzar En la carne Sabiendo que están mal Esa no es la palabra Que mucha gente necesita Hay gente en este tiempo Que necesitan escuchar Arrepiértete Y conviértete Para que tus pecados Sean borrados Y hay mucha gente En este tiempo Que Dios Lo está pesando en balanza Pero lo ha encontrado falto Para que me entienda mejor Hay mucha gente Que Dios lo está pesando Y se ha dado cuenta Que son personas falsas Y el Señor Dijo una palabra clave Cuando el Señor Le habló a los discípulos El Señor le dijo Cuídense De la levadura De los feriseos Que es la hipocresía Bendito es el nombre Del Señor Y en este tiempo Y en este tiempo Lo que más se está moviendo Es gente hipócrita Dentro del pueblo De Dios Mucha persona hipócrita Dentro del pueblo Y Dios No va con la hipocresía Usted sabe que es una persona hipócrita Y le voy a decir algo Y quizá por esto Mucha gente me va a criticar Pero se lo voy a decir Y me debo a Dios Y soy responsable De lo que digo Hay mucha gente Que nada más son ropa Pero no tienen fruto Del Espíritu Santo Hay gente Gloria al Señor Que se ve muy lindo Con su ropa Pero con sus hechos Demuestra todo lo contrario Y de qué me vale a mí Andar vestido así Pero odio al hermano De qué me vale a mí Andar vestido así Pero siento envidia Del hermano Gente que no puede ver Que Dios te levanta Porque a ellos Eso le molesta Gente que no puede ver Que Dios te use Porque a ellos Le molesta Usted no ha visto gente Dentro del oculto Que tiene el hermanito cantando Y ya tiene los brazos cruzados Quisiera que el cielo se abra Y que Dios lo esté utilizando A la persona que es tu santo Eso se llama envidia Eso se llama celo ministerial Esta competencia del pueblo Hay que sacarla del pueblo Hay que sacarla envidia Hay que sacar el cielo Hay que sacarla mentira Hay que sacarla hipocresía ¿Y usted sabe algo? Lo más lindo Usted no es competir con nadie Porque donde ese hermano Compró todavía venden Donde ese hermano Consiguió esa unción Usted también puede conseguirla Pero hay personas Que empiezan a cuestionar a Dios Y empiezan a preguntarle Al señor padre ¿Y por qué el hermano? ¿Y por qué ese es el hermano Que tiene tanta puerta abierta? ¿Y por qué si yo tengo 10 años Y él apenas tiene 5 Él está más elevado Que yo espiritualmente? El problema fue Que ese hermano Hizo lo que tú no hiciste El problema fue Que llegó su tiempo Y si llegó su tiempo ¿Qué tú puedes hacer? Porque hay tanta envidia Dentro del pueblo Tanta envidia Dentro del pueblo Tanto celo ministerial Tanta arrogancia Personas que eran Los más pequeños Hasta que se vieron En las alturas Personas Gloria al nombre del señor Que solamente son humildes Cuando no tienen nada Pero cuando Dios lo eleva Se olvidan de Dios Y hubo alguien Que me preguntó Lo que Dios te da Te lo puedes quitar Y yo le dije Claro que Dios Te lo puedes quitar Esa persona me dijo No, eso es mentira Y yo le dije A Saúl fue Dios Que le permitió ser rey Sobre Israel Pero fue el mismo Dios Que lo desechó Porque la obra de Dios No la detiene nadie Si usted no quiere hacer Lo que tiene que hacer Para Dios Dios lo quita Y trae a otros Que siquiera Aleluya Pero usted sabe Que está pasando Que nosotros Los que quedamos En estos últimos tiempos Tenemos que marcar La diferencia Hace muchos años Atrás El señor me dio un tema Y me dijo No finjas Porque hay mucha gente Finiendo algo Que no viven Y el evangelio No consiste en teoría El evangelio Consiste en vivencia De nada le sirve A usted Gloria al señor Venir y pararse Aquí en un altar Y predicar algo Que usted no está viviendo Predicar algo Que está lejos De su realidad Hay gente Mandando a otros Arrepentir Pero ellos son Los primeros Que tienen que arrepentirse Hay gente Conviviendo a otros Pero su vida Va a ver Va a ver En peor Y le voy a decir algo Le voy a decir algo Lo que nosotros Estamos viviendo En estos últimos tiempos Es algo fuerte Y es algo peligroso Dice la palabra del señor Que el enemigo Sabiendo que le queda Poco tiempo Ha descendido Con gran ira Pero así mismo Como hay muchos Que se han desviado Y se han distorsionado Todavía hay un remanente Que no ha doblado Sus rodillas Delante de los baales ¿Y usted sabe algo? Le voy a tocar algo Que a mucha gente No le gusta escuchar Hay mucha gente En estos últimos tiempos Vistiendo así No por revelación Sino por moda No por revelación Sino por moda Hay muchos Que se están santificando Por moda No porque sienten De parte de Dios Santificarse La santidad genuina No solamente La de afuera Sino también La de adentro Cuando el Señor Habló con los fariseos Que el Señor Los confrontó El Señor Le dijo Ustedes son Se me cambia Hace polcro Blanqueado Que por fuera Se muestran hermosos Pero por dentro Están llenos De huesos de muertos Y de toda inmundicia De que no vayan nosotros Santificar esto De aquí afuera Y de adentro Y sé que hay muchos Que van a decir Ella golpea la santidad Yo no golpeo la santidad Porque yo amo Andar vestida Para Dios Pero nosotros Nos estamos envolviendo En una sola cosa Y nos hemos olvidado De la otra Nosotros nos estamos Envolviendo Solamente en ropa Y el corazón Podrido Nos estamos Envolviendo Solamente en Bostón Hasta el cuello Y el corazón Lleno de rapilla Y de toda inmundicia Y le voy a decir algo Ese botón No lo va a llevar A usted al cielo Ese que está ahí No lo va a llevar A usted al cielo Porque de nada Le sirve a usted Tener ese botón Hasta ahí Pero tener Raíz de amargura En su corazón Es increíble Que en este tiempo Existan personas Que estén dentro De la congregación Y no quieran Saber de su hermano Y usted diga Quizá usted diga Ay, sí, ay Personas, gloria al Señor Que no soportan Al hermano Personas orgullosas Dentro del pueblo De Dios Personas a las cuales Dios La ha pesado en balanza Y la ha encontrado Son personas falsas Que están en los altares Predicando Que andan cantando En los altares Sí Pero son personas falsas Delante de la presencia De Dios Personas a las cuales Nadie lo puede corregir Es increíble Que para este tiempo El Señor levante Supuestamente Un evangelista Pero ese evangelista Cuando el pastor Le llega un permiso Se revela En contra de su pastor Personas desobedientes Personas rebeldes Usted sabe algo Que para estos últimos tiempos Hay pastores Que no ven a sus miembros En la congregación El mes tiene 30 y 31 días Y a veces esos pastores Duran esos 30 días Sin ver el miembro En la congregación Y era como yo decía Anoche En una actividad Si usted es necesario En otra iglesia Usted también es necesario En su congregación Pero hay personas Que solamente Quieren brillar En todas las actividades Y si iglesia Está muerta Tiene el nombre De que viven Pero están muertos Es posible Que un evangelista Lo inviten Y no pidan permiso Yo te pregunto ahora ¿Quién es que te pastorea? ¿Tú eres evangelista O eres pastor? Cuando lo llaman Barón Usted está disponible Para predicar sí Después que dan el sí Llaman al pastor Nadie adora a Dios Usted eso Si usted no es eso Tenga paz Si usted no es eso Tenga paz Usted puede predicar Sí, yo puedo predicar Y después vienen Donde el pastor Pastor me invitaron Y si acaso Van donde el pastor Porque hay muchos Que no van donde el pastor Hay muchos Que después que se creen Grande Sienten que no necesitan Necesitan al que lo instruyó Y al que lo enseñó Después de Dios Y yo te pregunto ¿Para qué está tu pastor En la congregación? Gloria a Dios por eso Pero cuando su hermano Están en batalla El primero que buscan Es al pastor O es a la pastora Queremos estar brillando Queremos estar brillando Porque yo predico Yo no lo voy a sacar Queremos estar brillando En todas las actividades Pero nuestra congregación El pastor Ni nos conoce a nosotros Porque duramos el mes entero Sin ir a la congregación Solamente ni que predicando Andamos de gloria en gloria Y no nos ganamos Ni una alma Para nuestra congregación Para nuestra congregación En la competencia del diablo Esa malicia Esa inmundicia Usted da mucha gente En competencia El hermano predica Pero yo predico mejor La hermana canta Pero yo canto mejor El varón de un culto Pero yo daré un culto mejor Y la competencia No es de Dios Evangelista con evangelista Compitiendo Adoradores con adoradores Compitiendo Pastores compitiendo Con pastores Y la última moda Hay evangelistas Que no pueden viajar Porque a todos los otros Se le mete una envidia Y un espíritu de viajadera Y usted tiene que aprender A hacer sus cosas Cuando Dios le hable No por emoción Cuando Dios le hable Usted sale Si Dios no le hable No se mueva de su lugar Que tú eres evangelista Que tú eres misionera Que tú eres pastor Hay mucha gente En este tiempo Porque Dios no puede decirles Cuál es su llamado Porque hay personas Que Dios les dice Tú vas a ser evangelista Y porque se sabe En San Juan 3.16 Se enganchan el saco Y salen a predicar Y salen a predicar Hay personas que Dios No les puede decir Tú vas a ser pastor Porque al otro día Buscan una casa Y levantan una iglesia Tú vas a ser evangelista Y piensan que no necesitan Al pastor Tú vas a ser adorador Tú vas a ser adorador Y cuando el pastor Le dice No si él va Usted no va para esa divina Tenemos compromiso En la iglesia Y de una vez Dicen Se me levantó El diablo De qué no vale a nosotros Predicar lo que no estamos viviendo Porque hay muchos Que están predicando Por apariencia Pero la realidad Está lejos de su vida Hay muchos que están predicando Bajo apariencia Pero su realidad es otra Y muchas veces Nos creemos Dios más santísimo ¿Usted sabe algo? Que hay gente en este tiempo Que usted no le puede decir De que sí algo Porque ellos sienten Que soy muy chiquito Para este tiempo Usted tiene que decirle A la gente Reverendo Ministro Profeta Para que ellos sientan Que tienen una posición En el mundo espiritual Porque sienten Que si usted le dice Siervo Eso es muy pequeño Bendito sea el nombre Del Señor Alabado sea Dios Y yo te voy a decir algo En esta tarde El único grande Aquí se llama Dios No hay nadie Que sea más grande Que Dios No hay nadie Que sea más grande Que Dios Usted sabe Por qué se está moviendo Mucha emoción Dentro del pueblo Porque usted ve La gente danzando Cuando se habla De ministerio Usted ve La gente danzando Cuando hablan De naciones Usted ve La gente danzando Gloria al Señor Cuando se hablan De bendiciones Ya sean espirituales O sean seculares Pero cuando se está Corrigiendo el pueblo Nadie Adoradirosa Cuando se está Corrigiendo el pueblo Son pocas Las personas Que hablan En lengua Y en estos últimos tiempos Usted no puede predicar Lo que está En la Biblia Porque hay muchas personas Que se levantan En su contra Gloria al Señor Y cuando viene a ver Hasta lo matan Y lo apedrean Por lo que está En la Biblia Y usted sabe Lo que yo digo Yo pido perdón Y me humillo Gloria al Señor Si yo lo ofendo Con mis palabras Pero por lo que está En la Biblia Yo no voy a pedir perdón Por lo que está En la Biblia Yo no me voy A humillar En este último tiempo Usted no puede ir A muchos lugares Y a predicar Porque cuando usted Le predica Lo que está En la Biblia Le dicen Que usted le está Dostrinando al pueblo Yo no estoy Dostrinando un pueblo Yo estoy hablando Lo que Dios me dijo Que hablara Y yo no soy De la que dicen Que aquí no hay Pues si Dios Me dio el mensaje Porque hay Ahora Todos los mensajes Tienen un propósito En Dios Y es que todas Las personas Se han restaurado Y se han cambiado Por el poder de Dios Porque si Dios A usted lo está Corrigiendo Es porque Dios Lo ama Si Dios A usted Le está hablando Algo Es porque Dios Quiere que usted Se vuelva De su mal camino Y se arrepiente Y se convierte Otra vez Muchos de nosotros Quizá le demostramos A la gente Que somos Los más grandes Que somos Los más reverendos Que somos Las personas Las que Dios Más usa Pero si rebuscan En nuestra vida Mucha gente Se podrá Se podrá Dar cuenta Del desorden Que hay en la vida De mucha gente Es posible Es posible Yo le estoy hablando De lo que estamos Viviendo en estos Últimos tiempos Es posible Que un evangelista Esté orando Con dos Y con tres Al mismo tiempo Es posible Que después Que un evangelista Esté comprometido Ande con toda La sierva Y no anda Con su comprometida Es posible Es posible Que después Que usted Tiene todo el tiempo Ando con esa sierva Y que no es de Dios Porque hay personas Que oran Después que están Amarrados Y no oran ¿Dónde está? Ay Dios mío Mi alma no ora No le preguntan A Dios No le preguntan A Dios Y yo soy De las que digo Que hasta para usted Orar Usted tiene que orar Primero Antes de usted orar Usted tiene que orar Primero Porque si no Se quema Evangelista Que no tienen Reputación Dentro del pueblo De Dios Usted le pregunta A alguien Por ese varón Y le dice No Espérate Ese varón Orado Ya con cinco siervas Después que no salen De la casa De la hermana Se van a la día Le brindan helado Les compran chocolate Gloria al Señor Aleluya Aparece el vanadero Dentro del pueblo Y después de que aquel no viejo No es de Dios O te arrepientes O te arrepientes Porque no hay escrúpulos Ni para orar En este tiempo No hay escrúpulos Ni para orar En este tiempo ¿Usted sabe algo? Lo fuerte Dale ¿Qué están dando? Ponte el caco Muchos asesinos Dentro del pueblo De Dios Y a los asesinos Es que a la gente Le gusta aplaudirle A los que son Verdaderamente Sana doctrina Nadie le aplaude Pero a los que son Asesinos Dentro del pueblo A eso sí Le aplauden Ya no se están Predicando Lo que está En la Biblia Ahora estamos Gloria al Señor Predicando Un evangelio De crítica Donde quiera Que vamos Criticando Y comiéndolo Al hermano Y eso No es el evangelio Ese no es El evangelio A mí no me vengas Predicar algo Que no está Ahí en la Biblia A mí predíqueme Lo que está Ahí en la Biblia ¿Cómo es posible Que un individuo Venga y se pare En un altar Vestido de cristiano Porque esto es Una deshonra Y una vergüenza Para el pueblo De Dios Y empiece a hablar De todo el mundo Menos de Cristo Empiece a hablar De todo el mundo Nunca Menciona a Dios Para esas personas Todo el mundo Están mal Y ellos están bien Y usted me entiende Y como decía Un hermano Y los que no entiendan Que le pregunten A los entendidos Muchos han sido Pesados en balanza Esa mano Empezó a escribir En la pared Cuando el rey Belsasar Empezó a morar Otros dioses Y yo te pregunto A ti Que está escribiendo Esa mano De ti Que dice Dios De ti Tú te sientas En esta noche Tú no tienes Que decírmelo a mí Cuando tú llegues A tu casa Tú te sientas Y tú le preguntas A Dios O no le preguntes A Dios Porque tú te conoces Después de Dios Tú te conoces Mejor que nadie Tú empiezas A analizar Y a saber Lo que está mal En tu vida Lo que tú tienes Que arreglar Era como decía El varón Ahorita son nueve 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 Pero hay personas Que están llenas De todo Menos De los frutos Del Espíritu Santo Hay personas Que están llenas De todo Menos De Dios Hace un tiempo Y con esto Concluyo Si es la voluntad De Dios Hace un tiempo Y esto lo he dicho En algunos lugares Y lo voy a decir aquí Hace un tiempo Yo estaba orando Y el Señor Me ministraba Gloria al Señor Y me decía Hay muchos espíritus Que se han infiltrado Dentro Del pueblo de Dios Para hacerle la guerra Al pueblo Para distorsionar Y para destruir Al pueblo Por esto fue que En una ocasión El profeta Oseas Dijo El pueblo fue destruido Porque le faltó Conocimiento Porque está faltando Conocimiento Dentro del pueblo De Dios Y el Señor Me ministraba Y me decía Uno de los espíritus Principales Que se ha infiltrado Dentro de las iglesias Es el espíritu De Caín Gente que no soporta Lo que tú hagas Para Dios Y cuando tú te levantas Para Dios Ellos procuran Matarte Gloria a Dios ¿Qué hizo Caín? Dice la palabra Del Señor Que Abel Le dio una ofrenda Desagradable a Dios Y Caín Se llenó Y no de Dios Y llevó a su hermano Al campo Y lo mató Y así hay gente Dentro del pueblo De Dios Que ni lavan Ni prestan la batea Si tú hablas En lengua A ellos les molesta Si tú danzas Dicen Pero esa es la que más danza Si te congrega Es malo Si no te congrega También es malo Si haces la obra De Dios Es malo Y si no lo haces También es malo Y otro Que me decía el Señor Que me decía Es el Espíritu De Judas Dentro de mucha gente Y no se están dando cuenta Gente hipócrita Para mucha gente Tu caída Es su victoria Para mucha gente Tu muerte espiritual Es su victoria Y eso no es ser ínte No es ser hipócrita Porque si usted Es parte del cuerpo De Cristo Usted tiene que dolerle Lo que a mí me duele Pero hubo alguien Que dijo algo Hubo alguien que dijo Hay personas Que no forman parte Del cuerpo de Cristo Solamente son prótesis En el cuerpo Y si usted Con una prótesis Trompieza Usted no va a sentir dolor Porque eso no es carne Pero cuando usted Forma parte del cuerpo Lo que a mí me duele A usted le duele Personas que piensan Que para ellos Crecer espiritualmente Tienen que matar a otro Y Dios No se mueve así Dios No se mueve así Vamos a arreglar Nuestra vida con Dios ¿Quién se quiere ir Para el cielo? ¿Quién se quiere ir Para el cielo? ¿Cuántos me aman? ¿Cuántos me aman? Si nosotros No queremos ir Para el cielo Vamos a ponernos Cuentos con Dios Que cuando Dios A nosotros Nos pese en balanza No seamos personas Ya las falsas Delante de la presencia De Dios Sino que seamos Personas íntegras Personas obedientes Lo que te hace ser cristiano No son los muchos escenarios No son las grandes puertas abiertas Es tu integridad Y es tu fundamento Para con Dios Dele un aplauso fuerte al Señor Y póngase de pie En esta tarde Gloria al Señor Aleluya A su nombre Y al nombre de Cristo Y a su nombre Y a su nombre Vamos a elevar un clamor Levante su mano al cielo Gloria al Señor Vamos a elevar un clamor En esta tarde Gloria a Jesús Para siempre Para que Dios Extienda su misericordia Y podamos ser diferentes Desde ahora en adelante Bendito es el nombre Del Señor Aleluya Aclame conmigo En esta tarde Padre Te adoramos Te bendecimos Te glorificamos Te damos toda gloria Toda honra Toda alabanza Oh Espíritu Santo En esta hora Te damos la majestad Te damos el poder Espíritu de Dios Padre Ven tomando el dominio Ven tomando el control Obra conforme A tu voluntad Conforme A tu riqueza En gloria Padre celestial Dios mío Extiende tu misericordia Para con nosotros Ayúdanos a hacer Tu voluntad Padre celestial Que podamos tener Una vida íntegra Una vida agradable Delante de tu presencia Toma todo el dominio Toma todo el control En el nombre De tu Hijo Amado Jesucristo Gracias Señor Y a su nombre Y al nombre de Cristo Y a su nombre 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 Dale un aplauso fuerte Al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo De Dios Al Espíritu Santo Al Espíritu Santo Al Espíritu Santo Al Espíritu Santo